Buenos días desde Los Mochis Sinaloa, desde el Tianguis, dominguito de Tianguis, aquí en Los Mochis Sinaloa, no ha podido faltar el domingo de Tianguis, pero ahora en Los Mochis Sinaloa, acá andamos, miren, Tianguis, Los Mochis Sinaloa, acá andamos, su compa Robert Balín Sandoval, desde Los Mochis Sinaloa, aquí empezamos el video raza, saludos. 20 pesos le cuesta el paquete de 3 botas de humo para la vacuna. Y empecé mal porque empecé fuera. ¿Vamos a agarrar para la ley o voy a ir a comprar? 20 pesos la botas de aguacate, 20 pesos la botas de humo para la vacuna. 20 pesos la botas de humo para la vacuna. Citandoะ ¿Quieres una agüita o algo? ¿Todavía no o sí? Bueno, aventamos un chocomilazo un ratito. Gracias. 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 Music. Gracias. Gracias. la zona 30 y atrás no hay cebolla llevo de esta el tomate para pedir aquí te van a ordenar las muchachas son dos pocas ¿Tienes hombre? ¿Estoy lleno? ¿Un ratito? ¿Cuántos cobran ahora? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? Invita a la gente ¿A un saludo? ¿Para quién tiene mandares? Para toda la banda ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¡Pura elegancia! ¿Eso nos está lamentando? ¡Puro producto elegante! ¡Puro producto elegante! Charrona de Quintana ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? ¿Un ratito? Vengase a carnicerías Hayles de la comida Hay que tener 75 En 85 en oferta 100 pesos de Peretti Hay que tener En 90 Sonido Yo te entendí ¿Cuánto cuesta? Camin S personajes 25 ¡Gracias! Cánd話 Cuatro grote Cuatro En Cantos Hor spam Si ¡Vamos! ¡Vamos! Llegamos al final del Tianguis de los Mochis, dominguito 31 de diciembre, aquí estamos, miren. Pues la Zaragoza y Rosendo G. Castro, aquí se termina el Tianguis de la Zaragoza y la Castro, en los Mochis, Sinaloa, dominguito 31 de diciembre, hoy el último día del año 2023. Ahí estamos, Raza, ahí estamos, su compadre Validio Santo Mal, desde los Mochis, Sinaloa.